El día de hoy vamos a aprender cómo podemos utilizar el aire acondicionado de nuestra camioneta Mitsubishi L22083. Muchas personas se pueden llegar a asustar con el aire acondicionado de esta camioneta, ya que utiliza un modo que es el modo automático, que ahorita vamos a ver la forma correcta en la que se podría utilizar. Lo primero que vamos a hacer es encenderlo, ahí está el modo automático. Como podemos ver, el ventilador se empieza a acelerar muchísimo, hasta se puede escuchar fuertemente como el ventilador se, por así decirlo, que está muy fuerte. Y esto puede llegar a asustar a algunas personas o puede ser incómodo, ¿no? Y también no es lo más económico para la camioneta, gastará más diésel y por lo tanto no sería algo viable, ¿ok? La forma correcta de configurarla, bueno, la forma que yo les puedo recomendar para configurarla es cambiando el modo. Cambiamos a este modo sin que esté el automático encendido y después vamos a bajar la velocidad del ventilador. Este sería el modo más ahorrador, por así decirlo, más económico para poder utilizar nuestro aire acondicionado, ya que el modo automático se va a estar activando el compresor muchas veces, muy frecuentemente, y esto es algo que nos va a afectar en torno al consumo de diésel. Va a tener que acelerarse más la camioneta para poder funcionar el aire acondicionado. La forma correcta sería esta, teniéndola en este modo, únicamente hacia la cara, vamos a ponerlo otra vez para que vean, presionamos el botón de mode hasta tenerlo hasta aquí a la cara. La temperatura ya es de cada quien, cómo se sientan a gusto, con 22 grados yo digo que es completamente funcional ya, no da nada de calor, y con el ventilador al mínimo, al 1. Se puede poner al 2, al 3, pero con esto la camioneta ya estará trabajando de una manera eficiente. Bueno, perdón, de esta manera el aire acondicionado ya va a estar trabajando de una manera muy eficiente y no va a gastar tanta gasolina como lo sería en el modo automático. Este botón pues ya únicamente sería para decidir si queremos que el aire entre desde afuera del automóvil o que esté recirculando adentro. En este caso lo tengo recirculando adentro, si lo quito pues el aire estaría entrando desde afuera. Y por mi parte sería todo, esta sería la configuración más eficaz para esta camioneta y les recuerdo que el modo automático no es muy eficiente para este caso. Muchas gracias por el video, nos vemos hasta la siguiente. Chao. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo y no olviden darle like y suscribirse al canal. Adiós.